¡Los demás que ustedes no escucharon este chiste, porque este sí era el chiste! Seréis tratados con todo tipo de consideraciones y miramientos. Se os dará el tratamiento de verdaderos soldados de la República. ¡Buenesa! ¡Se acabó esta vaina! Se os concederá, mis tías. Tendréis de nuevo la paz, porque para vosotros... ...el nuevo gobierno ofrece paz, justicia y libertad. Así pues, amigos míos, os repito... ...regresad a vuestras casas, para que todo vuelva a ser como antes. Mire, doctor Vargas, yo creo que nosotros no hemos peleado para volver a la vida de antes. ¿O usted sabe cómo era la vida de antes de nosotros? Hambre, sufrimiento, miseria... ...y con lo que acaba de decir, es cuando más cosas tenemos que ganar, porque vamos a seguir peleando. ¿O es que usted cree que Gabriela puede volver a la vida de antes? ¿O que Canaguaro puede resucitar a sus padres que murieron, los mataron? Ya, Antonio, ni mi pueblo tiene, porque ya no existe, se lo quemaron. Yo no puedo ir a una escuela y engañar a los guambitos diciéndole... ¡No, si a este país todo marcha bien! ¡No, señor!